La Comisión Local de Fútbol definió las medidas que se aplicarán este miércoles 8 de septiembre para garantizar la seguridad y convivencia durante el clásico entre América y Deportivo Cali que se jugará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Primero 50% de aforo se aumenta ya que han bajado los índices de ocupación de las UCI Segundo, no habrá entrada o ingreso de barra visitante Tercero, las puertas serán abiertas a partir de las 4 de la tarde y se seguirá presentando el carnet de vacunación para el ingreso y con los respetidos protocolos de seguridad. Solo autorización de venta de hidratantes, gaseosa líquido y gaitores dentro y agua dentro del estadio nada de comida, nada de helados. Alrededor del estadio restricciones para el consumo de licor. La Policía Metropolitana de Cali dispondrá de 1.200 uniformados en los distintos filtros de seguridad y reacciones motorizadas alrededor del estadio. Ya estamos volviendo a la normalidad pero para eso se necesita el mejor comportamiento tanto de los hinchas como de los que no pueden entrar al partido tanto adentro como afuera del estadio. Se llamaba vivir la fiesta del fútbol en paz, esto es una fiesta que estábamos esperando a puertas abiertas hace más de dos años y el fútbol de cierta manera es un desfogue que tenemos los ciudadanos para volver a ser felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!